Estamos en una casita super mona, estamos tres personas, esta es mi habitación que compartiré con otra chica que llega después y ahí está mi, bueno nuestro baño pero que está genial, hola todas las casas tienen sauna y están súper bien Andi, Andi G&M, super tole videos, ganz viel Spaß, lo que aprende, ¡ahhh! ¡Voll heiß! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¿Y el siguiente vídeo hay un horror de 4 youtubers en el bosque? Sí, eres un duro y oscuro, eso es genial Espero que os guste Espero que os guste Bueno, acabamos de comer y ahora tocan ir a más workshops Hasta ahora hemos tenido, o yo he hecho 3 hasta ahora, he comido y ahora toca ir a más Mirad que pelos, pero está lloviendo No nos esperábamos esto Está lloviendo mucho, pero bueno Bueno, ahora ya no, pero ha llovido mucho Mirad Sí amigos, sí, llueve Bueno, hemos sobrevivido al día ¿Verdad? Sí Ok, super Bueno, hemos sobrevivido al día Nos hemos luchado, nos hemos cambiado Y ahora vamos a una barbacoa A una a cenar barbacoa que nos han preparado Así que vamos a ello ¿Qué puedes decir en español? ¿Qué puedes decir en español? Hola señorita Cerveza, me llamo Miguel Hola, genial Sí, hola Sí, hola Chau, ya Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!